Vídeo noticia. Hoy vamos a informar de el feminazismo. ¿Qué es ser feminazi? El ser feminazi no tiene que ver con el sexo ni con... Se puede ser feminazi siendo hombre, feminazi siendo gay o feminazi siendo lesbiana o siendo mujer. El feminazismo no es cuestión de sexo. No se discrimina. El feminazismo es una ideología basada en el nazismo. Cuando decimos esto no es un insulto, porque hay veces que se... Muchas veces escuchamos, es que sois unos nazis. Normalmente a personas que ni han hecho una ley nazi, ni han pertenecido al rey, ni un amplio etc. Cuando hablamos de nazismo, de feminazismo, hablamos de una ideología feminista, impulsada, se llama feminista homosexualista, porque interesa también a los homosexuales para el objetivo. Son afines... Es más... Es más afines a los homosexualistas que a las feministas. Las feministas son casi... Pues que las utilizan algunas de las feministas. Porque las que dominan tanto el homosexualismo como... O sea, las asociaciones... Y los lobbies homosexualistas como feministas son las lesbianas. Por el hecho de ser gays y por el hecho de ser femina. Entonces, se han hecho con el control total de ambos grupos de presión. Y muchas mujeres simplemente se dejan llevar o son engañadas. Que ya veremos la capacidad de esta ideología. Ya digo, al ser... La definición de feminazismo es muy acerrada, pero no es un insulto. Si no es una definición de las políticas activas y de la ideología activa. Esto, como todo pasa, siempre pasa antes en Estados Unidos y luego se va repartiendo. Siempre tarda un margen de 8 o 10 años. Y ya en el 1990, ya la definición apareció en Estados Unidos. Porque la ideología feminista-homosexualista se catapultó. Se preparó y se catapultó. Luego llegó aquí, pero aquí en España ha sido el paso definitivo. Ha sido el paso donde la palabra nazi y feminista nazi... Con los actos han llegado a su máxima expresión. ¿Qué significa la palabra feminazi? La palabra feminazi no es un insulto, es una definición de una ideología. Es una palabra que define a los miembros de movimientos radicales de género. Movimientos radicales... O no, son movimientos de género. No radicales, porque radicales lo son. O sea que no hace falta... Todos los movimientos de estos miembros de género... De género es una palabra que se inventaron. Es igual que si yo te llamo a ti, por ejemplo, el Ministerio de Igualdad... Y en vez de Ministerio de Igualdad te creó discriminación. Imaginadnos que en la época nazi... Hitler hubiese creado el Ministerio de Amor al Judío. Y luego le crea las leyes de Nuremberg. Pues lo único que tenemos que observar en esto de los movimientos radicales de género... Es la palabra género, que es una invención. Aquí en España... No sabemos... No tengo información de Estados Unidos, pero... La palabra género es la invención de estos homosexualistas para distorsionar la realidad natural de que hay animales hembras de sexo femenino y animales de sexo masculino. Pues ellos quisieron y dicen, no, no, aquí no hay sexo y no, no, no. Vamos a enviarnos otra palabra para confundir a la sociedad y que acepten el género. Que el género es todo. O sea, todo el género es... Yo puedo ser... Puedo ser mujer y pensar... Es todo, todo el género entra... Todo lo que a ellos les venga favorable, eso entra en género. O sea... No quieren definir como macho o hembra. O sea, ellos quieren, no, macho o hembra... Bisexual, trisexual, cuatrisexual... Todo. Andrógino... Todo lo que les dé la... Misog... Ya te digo... Misoginia, andróginia... Es que ya digo, es... Todo, todo les vale. Incluso estamos observando que asociaciones... Asociaciones camufladas de sexo con niños... Están también entrando en estos movimientos de género. Ahí les vale todo. O sea, todo. O sea, incluso fomentar la sexualidad de los niños menores de edad. O sea que... Además es que vimos vídeos hace poco sobre ese tema. Pero como ahora dominan la ideología de género y la izquierda... Pues tenemos que tragar estas aberraciones... Cuando todos sabemos que los niños la sexualidad la desarrollan a unas edades mucho mayores que las que han empezado a introducir esa sexualidad a los niños, estos ideólogos de género. Que ya crearon para meter ahí libros de esa ideología en las escuelas en España. Objetivo de estos movimientos radicales de género es que por medio de la utilización de medios de comunicación políticos y de toda índole... Porque con la ley de género lo que hicieron fue diversificar... Es decir, se metieron en todos los puntos de poder por ley. Obligaban... Un ejemplo os pongo... Delegado del gobierno. Pues delegado del gobierno de violencia de género. Que de violencia de género significa que van a meter un feminista o un homosexualista en esa zona. Cobrando. Y se va a dedicar solo a... Impulsar esa ideología totalitaria de género. Un doble gobierno. Bueno, porque eso, como es por ley, aunque cambie el gobierno, van a seguir estando si no se deroga esa ley. Entonces, introdujeron leyes de discriminación positiva en países democráticos. Ejemplo, ya sabéis cuál, qué país les ha pasado. La discriminación positiva para aquellos que... Igual que la palabra género es una manipulación para orientarse hacia su ideología. Un eufemismo engañoso. La palabra discriminación positiva, pues, es otro eufemismo engañoso. Claro, ellos que se vieron, hicieron la ley de género y dijeron... Uy, que nos han pillado. Que están empezando... Claro, pues como ellos gobernaban y controlaban todo, dijeron no. Y también controlaban los medios. Los medios les dijeron... ¿Hacia dónde tenían que orientar? Y les dijeron, no, no. Cuando eso es decir votos, discriminación positiva. De hecho, salió un periodista en aquellos tiempos pro zapatero. Que hizo unos 4 o 5 minutos explicando lo bueno que es discriminar positivamente. Claro, el ciudadano ve lo que ve de la tele. El pueblo está trabajando y ve lo que les dejan ver. Pero la realidad es que la discriminación positiva era lo que hizo Hitler a los judíos. Fue discriminarlos positivamente, positivamente para los alemanes y negativamente para los judíos. Negros y eslavos. Y es lo mismo, la discriminación positiva es lo mismo que se hizo a los negros. El racismo. O sea, se discriminaba positivamente a los blancos y negativamente a los... Pues aquí, como los ciudadanos, los pueblos... Tenemos muchas cosas que la que... Y no... No es que no sigamos la política, es que no tenemos tiempo para seguirla. Lo que hicieron estos que están todo el día pensando en cómo engañar el PSOE. Y dijeron, no, no, pues discriminación positiva. Añadimos positiva y discriminación buena. Claro, la gente recoge el mensaje. Igual que la palabra género, la gente no sabe lo que es, pues se lo pueden ir inventando sobre la marcha. De hecho, es lo que hicieron. ¿Discriminación positiva? Como no existe... Todo el mundo sabía lo que era discriminación. ¿Una ley de discriminación? No, 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 no. Es que es discriminación positiva, es buena. Yo me quedé a cuadro diciendo que discriminación buena. ¿Esto cómo se come? Pero claro, la gente que a lo mejor no se fija, está más preocupada de su trabajo y de sobrevivir que de las definiciones que hacen los políticos y la prensa de izquierda, pues dijeron, discriminación positiva, pues eso es que será buena. Pues la metieron y llevamos 10 años con esta ley de discriminación positiva. Que el sentido común nos dice que si tú discriminas positivamente a uno, estás discriminando negativamente a otro grupo social. ¿Vale? Por eso la discriminación positiva es discriminación, al fin y al cabo. Es una forma de maquillar... Es un eufemismo engañoso. Otro más de los feminazis. ¿Cuántas de países democráticos? Contrariamente a lo que se estipulan... O sea, es decir, estos feminazis introdujeron leyes de discriminación positiva en países democráticos contrariamente a lo que se estipulan en los artículos de la Constitución, en los artículos 10.1, 10.2, 14, que es el de la igualdad, 15, 17, 18, 24, 25, 32.1 y 32.2, que es la igualdad dentro del matrimonio. Y también cuando te separas. Es decir, aquí últimamente es que te separas y todo va en contra del hombre. Es decir, no, no, perdón, si me separo aquí pagamos los dos. No solo paga el hombre. Aquí pagamos los dos. Si España tuviese una ley de esta índole, que la tiene, y también vemos cómo la Declaración Universal de Derechos Humanos, ratificada por España en 1977, con lo que no podíamos transgredirla, pues esta ley también la transgrede en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11.1, 12 y 17.2. Para que veamos que llamamos feminazis, pero porque son transgresores de la ley. Y luego ellos te dirían, no, pero ha sido aprobada por el Constitucional. Claro, el Constitucional que controlaban con 6, no recuerdo nada, si 6 o 7 controlaban el PSOE. Controlaban 6 o 7, es decir, que tenían la mayoría absoluta. Tenían 6, quiero recordar, más el voto doble de la presidenta de género. O sea, que tenían el voto que daba igual lo que votaran el resto, si ellos decían que sí, dijeron que sí, daba igual lo que votaran el resto, porque era aceptada. Claro, si tú haces tu biología, pues la aceptas con la lectura constitucional y arreando. Estas ideologías de género suelen introducir órganos de censura ideológica. ¿Cuáles son los órganos de censura ideológica? Pues desde control de medios de comunicación para que digan lo que tienen que decir, para hacer las campañas que ellos les fundamentan. Censura de la muerte de hombres heterosexuales, el número de suicidios a raíz de 2004 de la ley de género, la mujer es la víctima, el hombre es el culpable, eso es lo que van promoviendo, o sea, censuran lo que les interesa, y aquí os recuerda al nazismo, ¿no? Tribunales sólo para hombres heterosexuales, también los crearon, adoctrinamiento ideológico, es decir, libros para impulsar ideología de género, en la prensa repetir y repetir lo bueno que es la ideología de género, cualquier cosa que se diga en contra de estas leyes fascistas, se echan encima con los medios que tienen, control de todos los órganos colocando o creando nuevos órganos controlados por las ideologías de género, si leemos la ley, que la gente no sabe leerla por favor, vemos como casi, vamos, más de la mitad, más de la mitad son para colocar y crear y controlar todos los órganos, sanidad, todo, lo controlan todo, desde leer la ley porque es una ley escandalosa, mediante leyes de discriminación positiva, estas ideologías también pueden introducir métodos extraoficiales como ilícitos de opresión policial y judicial, ya os contaremos cómo lo hacen, y hablaremos de las comisiones locales de coordinación y seguimiento de violencia de género, sólo para hombres heterosexuales, contra el grupo social discriminado negativamente, que en este caso es el hombre heterosexual, y otras actuaciones análogas a las utilizadas en regímenes totalitarios nazis, mediante la utilización del control de la prensa para introducir las nuevas palabras afines a filiología, la discriminación positiva, violencia machista, la violencia machista también podemos explicar y algún día la explicaremos, y la introducción de leyes análogas a las realizadas por Nuremberg, de discriminación positiva, positiva para los alemanes, negativa para el grupo social judío, negro o eslavo. Pues, que si hay una ley de discriminación positiva, quiere decir que hay un discriminado negativamente, en este caso ha tocado en España al hombre heterosexual, y la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que nadie puede ser discriminado por sexo, raza o identidad sexual, Pues, en España se discrimina al sexo varón heterosexual, o sea, no, al sexo varón con identidad sexual heterosexual, o sea, que se discrimina por sexo y por identidad sexual, las dos cosas. El añadir discriminación positiva para justificar, discriminar a alguien, es un acto claro de manipulación, Es como si Hitler hubiese justificado sus leyes contra los judíos, como leyes de discriminación positiva para los alemanes. Estos miembros y sus políticas tagreen y pueden ser denunciados por lesa humanidad, ya que estos delitos que han cometido a partir de 2004, no prescriben. El crear una ley fascista de discriminación positiva, no prescribe. El crear una ley contra el grupo social hombre heterosexual, más de 22 millones de habitantes en España, no prescribe. Todos los que han sido acusados por esta ley, que están en la cárcel sin pruebas, o sin cometer delito, o sin la debida investigación, o sin la aceptación de pruebas, etc., que sepan que son delitos de lesa humanidad, y cuando puedan, tendrán que denunciar. Claro, no en España, porque de momento está todo controlado por estos feminazis, pero cuando salga todo y la gente se dé cuenta del engaño nacional socialista, pues entonces, aparte de que desaparece ese partido, porque ya hizo el GAL, ya hizo, ahora lo siguiente es, hablaremos ya de las vigilancias contra hombres heterosexuales, cómo las organizan en los pueblos y ciudades, en esas comisiones locales de coordinación y seguimiento, para que ya acabáis de ver el paralelismo con el nazismo. Y esto es porque se les llama feminazis, no es un insulto, es una definición del conjunto de actividades introducidas en un país democrático. Con esto, finalizamos la explicación y definición de feminazismo. feminazismo.